Hola que tal amigos, yo soy Fátima de Aires y esto es lo más top del día. El zar de la belleza, Osmel Sousa, no ha parado de captar la atención de los fanáticos en los concursos de belleza desde que empezó a contar sus más reveladoras confesiones en su canal de YouTube con la serie Desde los Ojos de Osmel, en donde hace revelaciones nunca antes dichas acerca de su carrera dentro de los concursos de belleza y su paso de 40 años por el Miss Venezuela, espacio que ha tenido mucho éxito desde que comenzaron a subir los capítulos a esta plataforma. Los fans están felices y a través de las redes sociales son muchos los que aseguran que se han enganchado con las reveladoras confesiones de Osmel y cada vez que publica un capítulo nuevo quedan con ganas de ver el siguiente. Pero no a todos les ha encantado, ya que recientemente el cubano venezolano tuvo problemas con el canal Venevisión debido a que estos no le autorizaron para compartir imágenes del templete conocido como la noche más linda del año y le han exigido no utilizar más las imágenes y videos pertenecientes al Miss Venezuela ya que las mismas pertenecen a la organización y no al SAR. Quédate con nosotros hasta el final, porque en este video te contaremos todos los detalles de esta noticia y te explicaremos con más detalles por qué esta restricción es algo sumamente importante para los creadores de contenido. La farándula venezolana no deja de sorprendernos y es que en esta cuarentena nuestros artistas favoritos se han reinventado para entretener a sus fanáticos mayormente aprovechando las plataformas digitales para crear el contenido que lamentablemente ya no se puede realizar en la televisión por el aislamiento mundial y en el caso de Venezuela podemos decir que nuestros famosos han encontrado en la comunidad 2.0 esa ventana que la televisión venezolana hace años dejó de ofrecer y son cada vez más los talentos que siguen apostando a este medio para seguir haciendo lo que más les gusta. Entre ellos el siempre polémico SAR de la belleza, quien desde hace ya varias semanas atrás está escandalizando el mundo de la belleza con candentes revelaciones de su paso por el Miss Venezuela. Osmel le ha demostrado a todos que la palabra youtuber no es algo que se asocia solamente con gente joven y bien parecida sino todo lo contrario, ya que esta plataforma es una ventana para todo tipo de público. Sin embargo, existen ciertas reglas que todos los creadores de contenido debemos cumplir. ¿Has escuchado la palabra copyright? Pues en YouTube viene siendo un arma de doble filo que protege nuestro contenido pero a la vez puede perjudicarnos y de muy graves maneras ya que YouTube puede ser un espacio donde personajes como Osmel Sousa pueden contar anécdotas del Miss Venezuela pero el Miss Venezuela también vendría siendo otro medio que cuenta con un canal propio redes sociales y cientos de espacios que lo reconocen como el único dueño del material audiovisual que existe en internet de más de los 40 años de concurso y es por eso que si ellos quieren hacer un reclamo a cualquier canal que tenga material que les pertenece lo pueden hacer. Es por eso que aunque nos encanta la serie de Osmel, no nos toca de otra que conformarnos con solo disfrutar de sus anécdotas e ir olvidándonos del material como fotos y videos que se incluyen en la edición. ¿Pero qué pasaría si el zar de la belleza los sigue utilizando? Esto sería como ir a la guerra sin escudo y al no protegerse, en cualquier momento el material publicado puede ser reportado por el dueño original y simplemente desaparecer. Quizás el único motivo de Venedición sea intentar presionar para que no sean divulgados secretos de su compañía y sería un escándalo muy grande en la farándula venezolana si la empresa de los Cisneros cierra por completo el canal de Osmel. Y es que es tan grande el poder que tienen los derechos de autor que solo se necesitan reportar tres videos de un creador de contenido en YouTube para que un canal sea clausurado y en los videos subidos por Osmel Sousa hay más de tres con material audiovisual que pertenece a Venedición. Ahora bien, diéndolo desde otro punto de vista, lo que está haciendo Venedición está muy mal, ya que en la actualidad la televisión venezolana prácticamente no existe y los venezolanos han encontrado en el internet la única opción de poder disfrutar de nuestros artistas. Y aunque ya no se hagan telenovelas y ya no existan esos programas de televisión hechos en Venezuela que todos extrañamos, la farándula venezolana y nuestros talentos aún no han desaparecido y mientras existan espacios como este canal y todos los que forman parte del contenido hecho por venezolanos en las diferentes plataformas de internet, esa televisión de calidad que el gobierno nos arrebató y todo lo que alguna vez fuimos nunca será olvidado. Cuéntame tú qué opinas de este tema, deja tu opinión en los comentarios, regálanos un like y suscríbete a nuestro canal para más contenido similar.